La Cámara de Comercio Carmen Hildebrand sugiere a las autoridades desarrollar un plan para proteger a los vendedores y negocios ante el repunte de robos en el país. También se refirió a las afectaciones de la reforma tributaria y contrabando de productos. Los repartidores de productos y negocios están en la mira de la delincuencia en todo el país, como ocurrió esta semana con uno de los repartidores de cigarrillos en la capital. Los comerciantes luchan no solamente contra el golpe acumulado por la crisis sociopolítica y sanitaria, también con el clima de la inseguridad. La presidenta de la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua, Carmen Hildebrand, hizo un llamado a las autoridades. Considero este, Willy, que es necesario que el gobierno y la policía hagan un plan para prevenir, porque esto no abona a la imagen del país, no abona a la inversión en el país, a lo que ya existe, o si queremos promover, ¿verdad?, de que alguien venga a hacer inversión al país, independientemente del contexto que estamos viviendo, pero yo creo que al gobierno no le conviene esta inseguridad que se está dando. Hildebrand también cree en la hipótesis que la delincuencia aumentó con la liberación de los reos comunes. Nuestro sector comercio anda expuesto porque es prácticamente ruteo, o si no un lugar físico donde la gente llega, igual están siendo asaltados. Asimismo afirmó que el comercio continúa golpeado por la Ley de Concertación Tributaria, implementado desde marzo del 2019. Con la reforma también creció el contrabando. Una competencia desreal. Que sigue, como dicen, punteando es el cigarrillo, que se ha incrementado casi un 50%, los licores también, porque los licores, acuérdate que pagan de una forma inadecuada un 300% en aduana, el impacto fue pues descomunal. Impuestos alterados e inseguridad aquejan al comercio de nuestro país. Gilepran, quien también es candidata a ocupar la vicepresidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, confíe en que haya soluciones a sus demandas para que beneficien a la población por igual. Willy Narváez.